Y seguimos guapangueando, pero al ritmo de violín con sus amigos Un ruro de amar Pollo tan creído le decía a su mamá What you remember, what you folks, I'm ready to go to United States Que pollo tan adelantado cuando aprendiste a hablar inglés I don't know, you'll remember when I went to United States Sigue, sigue Pollo tan ambicioso tú quieres tener dinero Lo primero que tienes que hacer, si es el interés de gallinero Pollo tan ambicioso tú quieres llegar a triunfar Lo primero que tienes que hacer, si es tuya y trabajar Pollo tan creído le decía a su mamá What you remember, what you folks, I'm ready to go to United States Que pollo tan adelantado cuando aprendiste a hablar inglés I don't know, you'll remember when I went to United States Pollo tan ambicioso tú quieres tener dinero Lo primero que tienes que hacer, si es el interés de gallinero Pollo tan ambicioso tú quieres llegar a triunfar Lo primero que tienes que hacer, si es tuya y trabajar Si te sientes medio caído, quieres aliviar a detener al gancho con la soga Vamos a bailar, cranky Si te sientes medio caído, quieres aliviar a detener al gancho con la soga Vamos a bailar, cranky ¡Baila, baila, 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 con sabor y amor! ¡Baila, baila, 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 Uah, uah, canque Uah, uah La Ramona es la más gorda de las musas de mi pueblo Ramona, te quiero Tiene un globo por cabeza y no se lepa el pesco a tu ojo Ramona, te quiero Sus piernas con dos columnas, su tercero es su pandero Ramona, te quiero Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro Y cuando se acuesta, tiende al suelo de mi pueblo Le han hecho una silla en casa del carriquero Y cuatro cepatas para que resista su cuerpo La Ramona es barricona, su cuerpo da miedo al verlo Ramona, te quiero La Ramona es pechogona, tiene dos canteros pechos Ramona, te quiero Los brazos de la Ramona son más altos que mi cuerpo Ramona, te quiero Le han hecho un retrato en casa del retratero Como era tan gorda, solo salió a medio cuerpo Se ha comprado un vestido color a un terciopel Hecho de volantes, cien capas de torero Nos vamos bailando de amante ¡Un sabor!